Hola a todos chicos, soy Dejai360 y hoy estamos con la batalla de Teutoburgo en la cual el general Varo intentó llevar sus tropas al cuartel de invierno y Arminio, que es un general bastante, o sea es un general, es un comandante que tiene de las fuerzas auxiliares, lo que hace es traicionarlo. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que cruzar las fuerzas por el bosque y va a ser bastante complicado, porque nos van a estar esperando gran cantidad de lanceros germánicos y si en este caso germánicos, muchos perros y bueno, va a ser complicado. Entonces bueno, aquí salía una pequeña introducción y bueno, pues nada, no sé qué le pasa a la pantalla de Aleste. Vale, vamos a venirnos para acá. Vale, vamos a irnos con todo. Y vamos a traerlo aquí. Primero casi, casi más que nada para no perder ningún segundo. Nos están, o sea, reventando. Vamos a atacar aquí. Claro, esperad un segundo. Esta unidad me interesa mucho. Preservarla, obviamente, porque Varo, hay uno de los objetivos y es que Varo tiene que sobrevivir. Entonces, me interesa esto, me interesa proteger al general, así que el general por aquí. Y bueno, de momento, vale. Uy, parece ser que aquí va a haber más arqueros de arco largo, así que bueno, pues nada. De momento, estos están aquí. No sé si la moral les está cayendo. Yo creo que sí. Vale, ya está. Aquí esto me interesa. Y bueno, pues... Vale, aquí va bien. Claro. Necesitamos aquí aguantar un poquito. Así que como de momento esto lo llevamos controlado. Que de momento no va mal, ¿eh? Porque mirad aquí lo que está aguantando estas tropas, que está reteniendo un montón de tropas enemigas. Pero bueno. Eh, bueno. Vale. Joder colega, joder colega. Venga, dale duro, dale duro, dale duro. Vale, vamos a atacar por aquí. Y bueno, pues con esta atacamos aquí. Y nada. Pues venga. Vamos con Arminio aquí a matar a este... A este tipo... A estas tropas. Y no sé si esto es una de las... Corte del águila. Vale. Ahora vamos a atacar aquí directamente y vamos a huir como podamos. Tampoco tiene mayor... O sea, problema. O sea, de momento es lo que hay. Vale. Vamos a traer por aquí esto. No hay ningún problema. Aparte de esto. Y nada. De momento esto ya os digo que... Estas tropas van a caer. Vale. Vamos a intentar sacarlas del bosque. Pero lo veo bastante... Bueno. Bastante complicado. No. Tampoco es complicado. Pero... Entonces... Habrá que traerlas para acá, sea como sea. Sin que nos jodan. Vale. Vamos a traer todo esto por aquí. Vamos corriendo, corriendo, corriendo. Que no lo sabéis vosotros bien. Tenemos aquí a una de estas unidades. No nos queda nada más que esa. Viene todo el ejército de este enemigo detrás. Que por cierto, esta unidad no la vamos a cargar. Y esta aquí hay una por encima. No. Por aquí no había nada. Bueno, sí se había. Pero no quiero cogerlo. Ahora vienen los perros que vienen por el lago. Así que venga. Como si no pasara nada. Vamos, corriendo, hostia. Corriendo. Bueno, de momento parece ser que... Joder, es que vamos súper rápido. Vale. Vale, bien. Por esto va bien. Estas unidades aquí están aguantando bastante. Vale. Que yo no sé qué le pasa a esto. Pero bueno. Son 15 de... Germanos. Sub me imagino que será por si... Por si alguno de estos ya... A ver. Vale. Joder. Bueno, no vamos muy mal. Podía ser peor. Vamos a intentar cruzar por aquí. De todos modos, estas unidades están yendo más rápidamente. Vamos a poner el general un poquito a salvo. Vale. Esto es como una trampa. Vale. Perfecto. Estos malditos germanos. La que nos han liado. La madre que los parió. Y luego lleven... Bueno. Luego el senado mandó a... Bueno, el senado. El emperador que diga. Mandó al general... ¿Cómo se llama este hombre? Mandó al general... Germánico. A recuperar las águiles. Y se recuperaron dos. Por cierto. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Vamos. Venga. Rápido. A ver si se pueden conseguir... Estas de caballería. Bueno, esta de caballería se carga... Que ha perdido solo un soldado. Y ha hecho 23 bajas. Se pueden cargar aquí a esta unidad. Y ya nos la quitamos de en medio. Creo que aquí salía algo de caballería. Pero no me hagáis caso. Es que las batallas históricas no estoy muy puesto. No porque no sepa de historia. Que la de Pidna, por ejemplo... Me sé prácticamente todo. Por el hecho de que... Me parece bastante curioso. Después de esta batalla... Bueno, se puede decir que hay dos puntos de inflexión para el uso de las picas. Se puede decir que... Puede ser la batalla de Stinostéfalos. En la que los romanos derrotan a... A los... A estos... A los romanos... A los... O sea, los macedonios son derrotados por los romanos. Venga, cojones. Dale, creo que hay por aquí caballería. No. Qué cabrones. Caballería. Arminio. Se ha quedado con cara de... What the fuck is that? Vale. Ahora aquí tengo que sacar a las legiones del bosque. Y Arminio parece ser que se va a ir. Bueno. Como se suponía que teníamos esta caballería. Han llegado en buen estado. Vale. Vamos a ir corriendo. Como veis... Increíble. O sea, increíble. Nosotros venimos corriendo. Y bueno. Nos van a salir un montón de tropas a nuestro paso. Como veis, ahí es donde tenemos que llegar. Eh... Bueno. Uy, va a la hostia. Pues... A correr. A correr como unos cabrones. Bueno. Lanceros de leva. Y en cuanto lleguemos aquí, yo creo que ya está. Bueno, mira. Como veis, está aquí este hombre. Él esté intentando salir. Pero lo dudo mucho que salga. El quintilio varo. Vale. Venga. Ahora vienen para acá. Bueno. No está muy mal. Vale. Como veis... Vale. Vamos a intentar a ver si... Si le podemos... Si podemos ir aunque sea desorganizados. Venir para acá. Nos van a matar un montón de tropas, eh. Tener en cuenta que vamos a perder un montón de tropas. Pero bueno. Esto es así. O sea, nos han tenido una emboscada muy, muy grande. Y aún así... Lo gracioso de todo es que aún así... Les estamos... Les estamos jodiendo vivos. Vale. Venga. Vamos a seguir. Vale. Están poco a poco saliendo. Buah. Yo es que me imagino esta batalla de verdad. Y debió de ser demasiado. ¿Sabéis? Que está aquí intentando... Salvarse quintilio. El varo cabrón. Que nos ha dejado solos. Yo creo que ya... Nos tiene que saltar por aquí alguna otra unidad, seguro. Bueno, ya hemos llegado. Es lo importante. Con todas las unidades. O sea, prácticamente no hemos perdido nada más que las auxiliares. Que son lanceros. Y... A ver, ¿qué pasa? Hostia, pues... Yo juraría que aquí había tropas. Lo que pasa es que aquí los que están viniendo ya... Los están destrozando. Vale, pues nada. Parece ser que vamos a salvar... Vamos a salvar aquí estas unidades. O sea, mirarlo. Están... Buah, por aquí como veis... Hostia, los germanos, colega. Los germanos. Los germanos. Nos van a destrozar. Venga, colega. Que vosotros podéis. Vale, pues nada. Hemos controlado... Creo que todas las águilas. La verdad es que es la mejor partida de Tutoburgo que me ha hecho. Porque me acuerdo que cuando empecé a jugar me hice otra y salvé. Creo que fueron... Solo dos águilas, creo. No lo sé si eso se podía. Pero creo que salvé como tres unidades o dos. Vale, que luego Germánico lo que hizo fue recuperar dos de las águilas. ¡Guau! Sí, intactísimas. Vaya opciones nos han pegado, colega. Pues bueno, hemos ganado la batalla. Yo no sé si luego... Yo me imagino que luego matarían a Varo. Bien. Pobrecillos. Pues el pobre Varo... Pues a Varo se lo van a cargar. Mirad. Lo que van a hacer va a ser... A la tomar por culo el Varo. Que es un pesado. Pues nada, hemos ganado la batalla. Señores de Germania, este ejército luchará hasta el fin. Y de desastre evitado es lo que hemos hecho. Así que bueno chicos, pues nada. Espero que os haya gustado la batalla de Tutoburgo. Y adiós.